Todos los rituales de prosperidad lo vamos a hacer a partir del 26 de abril. En la temporada cuando ya el sol esté en el signo de Tauro, que es tu signo, y que los dos signos más auspiciosos este año va a ser Tauro y Géminis, estos signos nos traen qué? Buena comunicación. Alfonso lo va a estar con nosotros y nos va a decir qué es lo que va a pasar con el eclipse, Alfonso. Sí, mira, este 8 de abril viene un eclipse total de sol que se da en el signo de Aries. ¿Qué representa esto? El 25 de marzo hubo un primer eclipse, que fue un eclipse de luna llena, que se dio en el signo de Libra, entonces esto nos está revolviendo todo lo que tiene que ver en nuestras relaciones, en pareja, en amistades, y yo les digo una cosa, el que se tenga que ir de tu vida, que se vaya. Tú no puedes seguir allí apegado a seres que te resten. Llega el momento de conectar lo que quieres y con el eclipse que va ahorita a suceder el 8 de abril, va a atravesar todos los Estados Unidos y esto a todas las personas para el continente americano va a jugar un papel trascendental. Entonces, momento de tomar introspección, de saber qué es lo que quieres en tu vida. 2024 es un año que cambia zoológicamente desde la energía que cambió el 20 de enero pasado, que fue Plutón entrando en el signo de Acuario, viene un cambio de 20 años. Todo lo que se haga aquí, arrancamos año chino del dragón, 20 años hasta el 2043. Entonces, no podemos entregarle el poder a otros, sea pareja, sea socio, sea personas alrededor de tu vida. Es el momento de definir y de construir qué es lo que verdaderamente quieres en tu vida. Entonces, pregunto entonces, ¿tengo que hacer a lo mejor una lista de las cosas que quiero pensar, que quiero proyectar de ahora en adelante? Muy buena pregunta, Damaris. Y dos, ¿qué tengo que hacer ese lunes del eclipse porque dicen que hay que salir a comprar cosas en el supermercado, porque se va a acabar el mundo, porque sí se va a oscurecer no sé cuántos meses? Sí. Todo eso hay que hacerlo, ¿no? Recuerda que cuando nosotros reconocemos nuestras sombras, es cuando más despertamos a nuestra luz. Ese día no se hace ningún ritual. El ritual y la ceremonia más importante es la que tienes contigo mismo. Ese día, mira, los colores con que me vine vestido, es como debemos vestir, vestir colores blancos, beige, pasteles, azul claro, rosa. Y ese día tratar en lo posible de hacer una terapia interna. Mira qué pasó en tu vida tus últimos 18 meses, a quien dejaste. ¡Ay, Dios mío! Dale el permiso a esa persona honrándolo para que ahora tú lo hagas distinto. Y en ese momento vamos a quemar todos nuestros miedos. Por ejemplo, agarran un papel en blanco y dicen, el miedo más grande que tengo de quedarme sola, no tener el éxito en mi negocio. Vamos ahí a quemar todos esos miedos. Sí, una fogata de todo lo malo, todo lo negativo. De personas que uno siente hasta negativas alrededor de nuestra familia, de las amistades. Y ese momento, quiero que busquen paz interna, en los momentos de oscuridad, porque eso hacen los eclipses. Y todo eclipse en los nodos del norte, en los nodos norte-sur del karma, es donde venimos a marcar nuestro futuro. Ese momento, yo lo que les pido es que enciendan una vela, que no estén expuestos a ver el eclipse, que estén dentro de tu espacio personal. Pueden hacer un baño con aguas, con sales marinas. Vamos a tomar introspección. Lo que tengas que llorar, llóralo ese día. A lo mejor por una expareja, por un trabajo que a lo mejor saliste muy mal. Llóralo, llóralo con toda la fuerza y deja que se vaya. Porque así como está la peor fecha del año, que es justamente este 8 de abril, y no es para que tengan miedo, porque los miedos tenemos que reconocerlos. Y astrológicamente, cuando termine toda esta fecha de eclipses y de mercurio retrógrado, 20 de abril, yo quiero que tomen esta fecha y escríbenlo todo. Porque ese día se da, ante todo, la gran conexión de Júpiter y de Urano en Tauro. Y tú eres Tauro, Amari. Y entonces, de esa energía, ya con la temporada, Tauro, vamos a tener un estelium de planetas en lo positivo, en lo que queremos nosotros hacer, en la prosperidad, en la riqueza, en la apertura y en todo lo que tú quieres. Para que en mayo, comenzando el quinto mes del año, hagan vision board, cartas, todo lo que quieras. Mira que mi nombre ha terminado el mío, así que voy a terminar mi vision board. El primero de mayo. Para mi cumpleaños, además. Mira, mira, y en todo lo que yo quiero, o sea, entre tú y yo, yo y tú, o sea, que no nos entere nadie, pero ven aquí, para conseguir un marido, o para el billete, para la plata, que yo escuché que la finanza, se revuelve la vaina, ¿cómo hacemos? ¿Ponemos dinero debajo de la alfombra? ¿Limpiamos la casa? ¿Qué hay que hacer? Mira, ya los rituales, lo van a hacer, es finalizando el mes de abril. Ahorita, traten lo posible, y como Feng Shui Master que soy, es de limpiar toda la casa. Por ejemplo, regalen, lo que ustedes no se colocaron en un año, no se lo van a colocar más. Ustedes regalen toda esa ropa, organicen clóset, pueden prender palos santos en toda la gestión adivino. Tóquenlas, toquen, toquen, aplaudan, aplaudan por toda la casa, coloquen frecuencias, campana, limpiar toda esa energía. Ahora, todos los rituales de prosperidad, lo vamos a hacer a partir del 26 de abril. En la temporada, cuando ya el sol esté en el signo de Tauro, que es tu signo, y que los dos signos más auspiciosos este año va a ser Tauro y Géminis, estos signos nos traen, ¿qué? Buena comunicación. Entonces, ahí sí podemos hacer, un ritual para hacer desde ya el primero de mayo. Tomen canela, se la colocan en su mano, y van a soplar canela en todos los portales de la casa. Eso atrae mucha prosperidad, mucha abundancia. La estrella del dinero este año por Feng Shui vuela en la coordenada norte. Entonces, tú me estabas preguntando, ¿verdad? ¿Cómo activamos el dinero? Revisen, colocan la brújula que ahorita todos los celulares tienen allí, lo colocan, miren dónde está el norte, y allí hagan, por ejemplo, un bol con monedas, con billetes, y estimulen, por ejemplo, en tu negocio, en tu empleo, ganar más dinero, los honorarios profesionales, y coloquen una foto de ustedes bellísima, en ese, en un portarretrato plateado, dorado. Esto va a traer, astrológicamente, una energía que va hasta los próximos 18 meses de nuestra vida. Alfonso, hablando precisamente de esos 18 meses de nuestra vida, nosotros queremos saber qué nos deparan los signos a cada una de nosotros. Estamos en desigual con Alfonso León, el arquitecto de sueños, que nos va a decir algo a cada signo del zodíaco. Totalmente, porque con la mejor energía, quiero que se preparen este mes de abril, donde Aries es el año de tu sanación, de cerrar ciclos, y de abrirte a algo completamente diferente. Tauro, Tauro es el año, y con estos eclipses, y la conjunción de éxito, prosperidad, apertura y riqueza, es el momento divino para que no le entregues el poder a otros. Géminis, el mayor signo de buena suerte en este año. Véndete, muéstrate, conecta tu mayor propósito de vida y no le tengas miedo al éxito. Cáncer, un año muy emotivo, un año de gran sensibilidad, y donde llega el momento de ser tú mismo. Apuesta por el amor para que no te lo quiten. Leo, viene una energía de mucha fuerza, de reconocerte, de ser el rey de la selva, una gran aprobación, ascenso o negocio vendrá para ti. Virgo, es el año del análisis. Vienen procesos del pasado donde cierras ciclos, y se abren a un nuevo país, una nueva ciudad, o hasta un nuevo trabajo. Libra, el año de la estabilidad como su balanza, la armonía, la belleza. Te digo una cosa, signo de Libra, disfrútate, y disfruta de los demás, porque llega un gran año de amor. ¡Disfruta! Escorpión, le viene un año de verdad decisivo. Yo no sé por qué tienen miedo los escorpiones, sal de esa cueva. Es un año donde tienes que venderte, y sobre todo, co-crear la realidad que tanto deseas. Recuerda, la pasión, el sexo y esa intimidad contigo mismo. Conseguirás a un gran amante. Sagitario, un gran año de apertura, un año de éxito, un año de viajes, y sobre todo, de pagar dinero y cosas con este eclipse, cierran un ciclo del pasado. Capricornio, Plutón se fue de tu signo el 20 de enero, y a partir de esta fecha, del 20 de abril, viene un año de libertad, viene un año de rebeldía y de conectar lo que tanto deseas. Acuario, año de aprendizajes, de ser humilde y noble porque te viene algo grande. Y es el año donde te encuentras con tu maestro interno y Pisces, con Saturno y Neptuno, todos los sueños de los piscianos se hacen realidad. Y con esta gran combinación van a tener una energía para que la buena suerte siempre le sonría. ¡Bravo! ¡Con esta fuerza! ¡Qué cosa buena! Me encanta, esperemos que el eclipse no nos apete, que no sea para bien. Así que eso es lo que vamos a traer en nuestra mente. ¡Gracias!